Ella es María Jesús Terán, conocida como Jade, y por cantar la canción de Ranma y Medio. Después de mucho buscar por el planeta, encontramos a una de las personas que tal vez marcó la vida, por lo menos musicalmente, de muchos de nosotros. Jade, bienvenida a Versión Beta. ¿Por qué deberíamos conocer a Jade? Te voy a cantar un pedacito y tú me dices si lo conoces, ¿va? Vale. Aversión o atracción, lo que nos unió. Padre y Medio. Muy bien. Hola amigos, yo soy Jade y he tenido la oportunidad a través de mi carrera, el prestar voz para algunos personajes como la princesa encantada, como Camelón, la espada mágica. Y también me ha tocado la oportunidad de grabar openings y endings de series, pues conocidas como Ranma y Medio, Mi Camila, Casa Fantasmas. ¿Qué aparatos tecnológicos tienes? Una computadora. ¿Nada más? Nada. Bueno, mi celular. Muy bien. Fui muy buena alumna. Me destacaba más porque ¿quién quiere cantar? Yo. ¿Quién quiere reclamar? Yo. ¿Quién quiere bailar? No me gusta. ¿Tu artista de tu canción favorita? Mi canción favorita, me encanta el Open Interremo y Medio. O sea, ¿y el artista favorito es Jade? Ah, no. ¿A qué horas te conectas a internet? Y cuando te conectas a internet, ¿cuántas horas pasas conectada? No lo va a ver mi marido. Quizá de 5 a 6 horas en el día, no seguiditas. Me gusta mucho contestar a los fans cuando me aceptan, cuando me mandan la solicitud y lo acepto, me gusta mucho platicar con ellos. Conecciono algunos de los personajes y si los encuentro, generalmente son regalos de los personajes que hago. Ah, un hobby extraño. Me veo extraña cuando estoy vocalizando. ¿Te has buscado alguna vez en Google? No. ¿No? ¿Nunca? ¿Descargas algo de internet? Sí, canciones. Y ahí sí puedo decir que bastantes porque soy maestra de música de bebés. Yo me voy a iTunes, compro el tema y ya, ya. Y se chatea. Nada más. ¿Cómo te va a tener una tecnología? Muy mal, gracias. ¿Serie favorita? Me gusta Friends y Animadas. Me gusta Tommy Jerry, pero las de antes. ¿Tienes algún videojuego favorito? Ah, el de las cositas que caen y se juntan tres y luego desaparece. ¿Candy Crush? Eso. ¿Alguna vez vas caminando por la calle y empiezas a hablar sola, como a recordarte cosas o no hablas sola? Generalmente no. Me gusta el Scrabble. Me encanta el Scrabble. Casi siempre gano. ¿Cómo has mezclado la tecnología con ese tema de enseñarle a los bebés música? De pronto, si necesito algo o es el tema, por ejemplo, del mundial, lo bajo, lo compro, pues, no pirata, lo compro y es cuando lo uso. Pero sí tengo muchas, 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 muchas canciones, sobre todo de bebés. Sueño que tú eres diferente y que a mi lado de la mano vas. No guardaré más este secreto. Debo saber si un día me amarás. Nuestro equipo de Cosas Locas por aquí está en este momento analizando los datos. Son unas operaciones matemáticas muy complicadas. Sí, te vamos a calificar y en este momento lo tenemos. Te tenemos en este momento que eres una ñoña bebé. Felicitaciones. ¿Alguna vez te han tirado agua fría o caliente pensando que te vas a convertir en niño o en niño? No, pero yo sí. Bueno, entonces mejor me paro que no. Quiero que me tiren agua. No, 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 no. ¿Te imaginas tú así como un boobies? Sí.